Muy buenas guerreros, ¿cómo estamos? Hoy vamos a charlar con la otra cuenta, con la de Pepe ¿Y dónde va a estar Pepe? Pues Pepe en Pepe Pekka Soldiers Ya sabéis, Pekka Soldiers es el clan español o hispanoamericano donde se encuentra la otra cuenta que tengo, la de Max en furiarroja.net y la de Pepe en Pekka Soldiers Que por cierto, que vamos en guerras bastante simpáticos Mirad qué guerra, por la última, ha sido 64-63 ¡Madre mía! Por los pelos, por el pelo de un calvillo A ver, bueno, pues entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Jo, estaba yo pensando, el otro día, digo ¿Y si cojo quito el ayuntamiento y lo saco, por ejemplo, fuera para defender? De esa manera, estaría, todos los recursos que tengo me los ahorro Digo, ya, pero es que en la emoción del juego está la defensa Oye, esos vídeos que solemos ver, las defensas que solemos hacer siempre con Max en directo Que si me ganan, que si no me ganan, bueno, que si me ganan siempre Si es que... Bueno, pues entonces en este caso, yo soy de Ayuntamiento Dentro Me gusta, salvo rara excepción, me gusta siempre defender con el ayuntamiento dentro Y oye, pues no sé, si conseguimos las copas El respetar las copas, decir, mira, pues 3525 copas Jo, qué chollo Bueno, si subimos un poquito, tal Me gusta, me gusta, me gusta defender con el ayuntamiento fuera Porque creo que es parte del juego Que a veces te joroban por no decirte joden Pero, pero bueno Pero así es Es parte del juego Entonces digo yo ¿Qué hago yo con la gente que tiene el ayuntamiento fuera? Pues mira, pues por ejemplo Vengo a este Que digo Ayuntamiento fuera No me da recursos Pero, pues Le doy al ayuntamiento fuera ¿Y con qué me encuentro? Con que una vez Roto el ayuntamiento Mira que le cuesta a las arqueritas romper el ayuntamiento Pero bueno, no pasa nada No gastamos recursos Dos arqueritas, tres arqueritas No nos van a arruinar Y lo que estamos consiguiendo Es ni más ni menos Que un par de copillas No es mucho Cuatro copas, pero ¡Tachán! Lo que tenemos Es el botín De las copas De estar en campeón 180.000 de recursos De oro 180.000 de elixir Y luego lo que tenemos Es 1.200 de oscuro ¡Yepa! ¿Cómo se dice la pantalla? ¿Habéis visto? Oye, que nadie se ponga ahora mismo a girar la cabeza ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues entonces Estos Estos 180.000 de cada Y los 1.200 de oscuro Te permite mejorar A raíz de un ayuntamiento fuera O por el contrario Este otro Fijaros lo que me he encontrado Un bicho que me estaba dando Ahora mismo Pues ni más ni menos Que 42 copazas Pues mira Pues le rompo el ayuntamiento Y consigo tener 14 copas Y Por supuesto El botín De los 180.000 De oro Los 180.000 Delixir normal Y los 1.200 De oscuro Que esto Te permite mejorar Y mucho Y mirad Que pedazo copazas Pero luego está Ese que dices De repente Oyes Que me he encontrado El ayuntamiento fuera Y que voy a cogerle solamente Las copas Y el botín De De estar el campeón Pues no señor No señor Porque de repente Te encuentras Con que dices Ayuntamiento fuera Te quedas pensándolo así Y dices Este ayuntamiento fuera Me va a dar el botín Me va a dar Muy pocas copas Pero tiene todo esto Y me da 400.000 de oro 330.000 delixir normal Y 2.800 Pues mira La teoría ¿Sabéis cuál es? Guerreros A saco paco Tachatachán Y es entonces Cuando lanzamos Los gigantes Rompemuros Los magos Y empezamos a lanzar todo Porque lo que nos interesa No solamente Son las copas Sino que el botín Ya os suelo decir No solo de copas Vive el hombre Jajajaja Entonces Lo que hacemos es Recoger Este pedazo de botín Recoger Estas copas Y mirar Al defensor Por listo Por dejar el ayuntamiento fuera La que la acabamos De liar Le acabamos de pegar Un palito Muy muy simpático Que Al final Es muy sencillo ¿Hay que mejorar La aldea? Por supuesto Pues mirar Nuestro amigo Pepe La que acaba de hacer 300.000 de oro 250.000 delixir Del normal 2.800 Delixir negro Y ojo 20 copas Y esto es un malé 180.000 de cada Fijaros en el pedazo Botín que acabamos de conseguir Entonces Cuestión Ayuntamientos fuera Ayuntamientos dentro Eso lo tenéis que decidir Vosotros mismos Pero os podéis arriesgar A que Pepe Os encuentre en el camino Y os diga Por listo Por dejar el ayuntamiento fuera Te pego El palo Venga Ya sabéis guerreros Nos vemos El próximo día Espero que os guste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!